Grabando. Vamos a crear un nuevo proyecto. Java Application. Firma digital. ¿Listos? ¿Están listos o no están listos? No, ahí no era. Ya ni modo, el rato lo cambio. ¿Ya están listos o no? Ya casi. Boom. Ya casi. Ya casi. ¿Todos listos? ¿Listo? Ya Bien Vamos a utilizar Una vez más a Bouncy Castor O en realidad vamos a hacer dos firmas Una firma simple y una firma con Bouncy Castor Así que vamos primero con una firma simple Vamos a poner el comentario Vamos a programar una firma digital simple Que es para validar la autenticidad de un documento Esto con el fin De comprobar que el documento No haya tenido cambios Entonces vamos a necesitar Import java.security Y voy a ser muy específico de quién es el que se encarga De la llave Import java.security Punto Signature 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 Literalmente es la firma ¿Sí? Entonces También vamos a utilizar Para el formato de codificación De la firma Ahorita que vimos en el ejemplo del Estado de cuenta de Banamex Venía con ciertos elementos codificados Entonces vamos a utilizar a import Sun.misc.base64 Encoder No decoder Porque es para la codificación Recuerden que decoder es para la decodificación ¿Hasta ahí alguna duda? No Bien Primero vamos a generar Nuestra instancia DRCA Para lo cual necesitamos a kpar Generator Que va a ser un generador Es igual A kpar Generator Punto Que puse mal Generator Punto Get instance RCA Ya tenemos nuestra instancia Y agregamos la excepción Para que Deje de salir ese error Ahora hay que inicializar La llave Recordamos que esto es para definir el tamaño Así que vamos a necesitar a nuestro generador Punto Init Y vamos a decirle que sea de 1024 Ahorita vamos a jugar para que vean Cómo empieza a cambiar el tamaño Y con eso Generamos la llave Para eso utilizamos a kpar Ya ves Es igual A mi generador Punto Kpar Con eso ya vamos a tener las dos llaves Tanto la pública como la privada Ahora vamos a tener el ejemplo Del documento a firmar Que en este caso Es un string Lo mismo aplicaría si hiciéramos un archivo Simplemente firmamos el archivo Entonces le vamos a decir Byte Que va a ser El dato a firmar Y va a ser Olim Mundo Kawaii Punto Get Bytes Si Y para que sea todo reconocible Vamos a agregar O TF 8 Para eso Para eso Para que me servía Para la lectura de los caracteres especiales Estamos de acuerdo Entonces Ahora Vamos a Necesitar Asignature Para Firmar A eso invocamos a Signature Que va a ser una firma Que va a ser igual Y aquí es donde decimos El tipo de instancia Que nos está diciendo La parte teórica Tengo que decirle Signature Punto Get Instance Y tengo que mandar El tipo de algoritmo Que estamos utilizando Que es RCA Con La función Hash Que vamos a utilizar Entonces vamos a ponerle W With Y la función Hash Bueno en realidad Primero es la función Hash Y después el algoritmo Porque recuerden que De acuerdo a la teoría Nos vamos a la teoría Aquí lo dice Se aplica Una función Resumen Primero va La función Resumen Por ejemplo MD5 Con RCA Aquí podemos Cambiarlo también Por un SHA O cualquiera De las funciones Que sean En este momento Viables Si Por ejemplo MD5 Ya es Una función Hash Obsoleta Porque con el poder Computacional Que tenemos en la actualidad Ya no es tan seguro Y por ejemplo SHA1 y SHA2 Ya están rotos SHA1 y SHA2 Se implementó Como funciones Hash Para la parte De bitcoins Ahorita Se está implementando Por ejemplo SHA5 SHA6 Porque no están Rotos todavía Y extiende Mucho Pero mucho El tamaño De la firma El utilizar Una función Vamos a poner El poder Utilizar Una función Hash Dentro De la Del algoritmo Genera Mucho Caos A la Documento Significa Que Le agrega Mucho Relleno Entonces Empieza A crecer El tamaño De la firma Y parece Enorme Y segura Entonces Lo que tenemos Que hacer Es que A nuestra firma Punto Y aquí es donde Yo tengo que decirle Que inicialice El tipo De firma Y le voy a Decir Cómo quiero Que inicialice La firma Si quiero que nada más Inicialice la firma A partir de la llave Privada O que también Le agregue Algún Elemento De Random Que sería para generarle Todavía muchísimo Más caos Entonces Ahorita en este ejemplo Simplemente vamos a firmar Con la llave privada Si nosotros Creamos Las llaves privadas O que el usuario La digitalizara Aquí es donde Tendríamos que Capturar A esa llave privada Y como esto Lo vamos a hacer Genérico Le vamos a decir Que viene Por parte De quién De llaves Punto Get private ¿Entendido? Ya que hicimos eso Ahora firmamos Bueno No firmamos Ahora Actualizamos Al dato Que vamos a firmar Porque hay que aplicarle La llave O se aplica La llave Entonces Para eso Le digo Firma Punto Update A mi dato Y por último Recuerden que la firma Al final Es un grupo De bytes Entonces Al ser un grupo De bytes Simplemente le digo Byte Que es un arreglo Que viene por parte De la firma De bytes Va a ser igual A mi objeto Firma Punto Fírmalo Aquí es donde Estamos ya Firmando El documento Entonces Esta cadena Esta es la cadena Que se imprime En todos Los documentos Originales Entonces mando un South Y por ejemplo Vamos a poner Firma Dos puntos O sello Digital Firma Digital Etcétera Y simplemente Vamos a traer Aquí Un New Base 64 Encoder Punto Codifícame Encode ¿A quién? A mis bytes Que sería Firma Bytes Y que me faltó Así Un más Con esto Ya la vamos a poder Imprimir Ahora De forma Independiente Cuando se Obtenga El archivo O el documento Ahora Ahora se Debe Verificar Que sea Válido Para poderlo Verificar Se utiliza La llave La llave Pública Que esa es La que va A contener El servidor O el que va A contener La empresa O cualquier Otra entidad Si Si Entonces Le digo A mi Firma Punto Y necesito Que inicialices La verificación Del certificado ¿Quién es ese Certificado? Viene por parte De llaves Punto Get Public Ya como Vamos a verificar ¿A quién Vamos a verificar? Pues aquí Es donde Ya Necesitas El documento O dato Entonces Dices Firma Punto Update Por parte De dato Y Entendamos Que Nos regresa Un True O False No nos va A decir Si la firma Es válida Eso ya sería Cuestión de ustedes Para imprimirlo Así que Simplemente South Y aquí Le voy a poner Que me Imprima ¿A quién? A mi firma Punto ¿Quién? Verifícame La firma Y esto es lo que me devuelve Un verdadero O un falso Entonces es por eso Que es de forma Independiente Yo obtengo El documento Que me están dando Lo meto Y verifico Y no me van A decir Que esto No se parece A lo que Estábamos Viendo En la parte Teórica ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí Entonces ¿Qué pasa Si yo aumento Ahí está Estamos de acuerdo Entonces Si ustedes Ven sus sellos De los estados De cuenta Llámese luz Llámese agua Llámese teléfono Llámese el que Ustedes quieran Pues obviamente Es una llave Muchísimo más grande Y vean que tarda Y ahí está Aquí está tu llave Del teléfono Entonces Estas llaves Vienen por parte De una Entidad Certificadora Nuestra entidad Certificadora Para el manejo De las partes Que es Principalmente Monetaria Es el SAT Entonces El SAT Es el único Que está Emitiendo Este tipo De firmas Para sus Documentos Legales Para lo que Son Las facturas Electrónicas Para lo que Son Todas las Transacciones Que ustedes Realizan Monetarias Llámese Un pago Llámese Una compra Llámese Un depósito Debe de estar Firmado Pero ustedes No lo ven Porque eso Ya lo hace El sistema Y vean Aquí te lo dice Que es verdadero Si yo Por azares Del destino Obtengo Este byte Pero es Dato Uno Y es El que Te doy Acá Espérame Si firmo Dato Ahí Actualizo Dato Porque debe De salir Falso Aquí nada más Obtiene Dato Firma Dato Datos Falta Que si lo Esté Sobre Escribiendo Debe Salir Falso Ya no Tienen Nada ¿Y cómo Cambio Esto Aún Ya O Duda ¿Por qué Creen Que sale Verdadero Ajá Chiqui 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 Tiene la misma información. Así ya salió falso. Ya lo probé. Tiene la misma información. Y voy a hacer la más pequeña porque ya vieron que tardamos mucho. ¿Ven? Entonces, esa es la ventaja. De que yo puedo crear de un documento muchas copias. Y mientras no modifique esto, puedo crear otra copia. Y me va a decir que es verdadero. Así es como yo puedo crear un diccionario de claves. De que todos estos documentos son verdaderos. Pero en el momento En que sufra un cambio Ya es falso. De que te genera la firma Te genera la firma. ¿Pero qué crees? Es falsa. Por eso lo que les decía al inicio En la parte teórica. Ustedes pueden descargar un acta de nacimiento Llenarla Pero no significa que sea original. ¿Por qué? Porque ese documento Ya trae una firma Y esa firma Ya trae todos los datos Referenciados de ese documento En el momento en que tú lo modifiques Va a comprobar Que hubo cambios En el estado original del documento Este es el estado original del documento Y aquí ya hubo un cambio Y por mísero que sea el cambio Solo son espacios Dice que es falso ¿Sí les queda claro? ¿O no? Sí Y como les decía MD5 Son también MD5 Ya es obsoleto Entonces simplemente aquí tengo que cambiarlo ¿Por quién? Por SHA 1 Creo que se escribe así O SHA 2 O SHA 3 Y ahí está Y me genera otro tipo de firma ¿Estamos de acuerdo? El 5 y el 6 No se puede usar Tendríamos que ver Si esta versión que tenemos Si la admite No No admite la 5 La 4 No Tampoco la 4 La 2 Que también está muerta No Tampoco la 2 Ahorita nada más admite la 1 Tendríamos que buscar un Una actualización de la librería Para el SHA 5 Recuerden que estamos haciendo las prácticas O sea ¿Cómo podemos decirlo? Así funciona Pero Es inseguro ¿Dudas? La teoría Pues sí Pero ya vieron que Muchos de estos elementos Son reales ¿Estamos de acuerdo? Sí Entonces ¿Qué es lo que pasa? Pues Recuerden que en la anterior clase Ya generamos archivos serializables .key ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya hicimos el archivo serializable Para la llave privada Que aquí está la privada Y para la llave pública Entonces Ya puedo dejarles Que se generen los archivos Para la llave pública Para la llave privada Y la firma Porque esta firma Yo la puedo serializar ¿Sí o no? Hola ¿Entonces qué creen Que les voy a dejar De examen? No Una infografía Ay Sácate con tu infografía ¿Qué creen ¿Y no? No Ya son niños grandes No son niños chiquitos Ya son niños grandes ¿Qué les voy a dejar de examen? Voy a necesitar un sistema online En el cual Pues Yo voy a tener Un archivo Que se va a generar A partir de un PDF Que se firme Y se verifique Yo voy a tener Una interfaz Web Obviamente Donde yo voy a tener Pues algo muy sencillo Muy, muy, muy sencillo Aquí vas a tener El documento ¿Sí? Que nada más tenga Pues datos básicos Nombre Edad Y un pensamiento Y un pensamiento Voy a tener Un botón Para que Yo le diga Firmar Cuando yo le dé Click a ese botón Pues obviamente Se va a desplegar Aquí Para que yo Digitalice Mi clave Privada La digitalizo Entonces Viene el botón Firmar Documento Cuando yo le dé Firmar documento Ustedes van a decidir Si lo hacen Un MD5 O un SHA Ya vieron Que lo único Que cambia Es la palabra Pero lo que va a hacer Es obtener Todo este documento Todo este documento No es otra cosa Más que este dato ¿Estamos de acuerdo? Y va a obtener Mi llave privada ¿Quién es mi llave privada? Pues no es otra cosa Más que esto de aquí Los va a unir Y me va a generar El PDF Voy a poner aquí abajo El PDF Aquí vienen tus datos Y la impresión De la firma Eso es la mitad Del examen La otra mitad ¿Cuál sería? Voy a tener Una pantalla Donde voy a tener Un botón Para Cargar El PDF Ustedes Deben de tener La llave pública Porque esa es De ustedes ¿Estamos de acuerdo? Del servidor Entonces cuando yo cargue PDF Aquí debe de tener El botón Para verificar Entonces ya cargue Entonces ya cargue el PDF Estamos de acuerdo Le doy verificar Y me tiene que decir Si es Verdadero ¿Te timaron o te timaron? Documento falso Documento falso Eso va a ser su examen Aquí se puede utilizar JSP O se puede utilizar Note Porque en ambos Tiene la librería De RCA Y en ambos Funciona la librería Para la parte De Signature ¿Entendido? Sí ¿Felices? No Un poquito Se ve interesante Está fácil Literalmente Está Muy fácil Porque vean Ya les enseñé La firma Ya les enseñé A generar Y exportar Las llaves ¿Estamos de acuerdo? Ya no Sí Entonces Nada más es juntar Lo que hemos visto Y ya ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? No Creo que no tenemos Ninguna duda Bueno Al menos Yo no tengo Ninguna duda Los demás Vale Ok Pero qué chillones Pero va Y ahorita Nos va a enseñar A este Con la otra A hacer El ataque Ah Porque les dije Esta es una firma Simple Y la otra Vamos a hacer Con bauxicastas Exacto Entonces De una vez Nos da tiempo Sí Creo que sí Nos da tiempo Si se dan cuenta Es Es muy pequeño No está tan grande El código ¿Estamos de acuerdo? Sí Está relativamente pequeño ¿Están listos? Así que Guardamos Y antes de eso Vamos a quitarlo De aquí Porque aquí no va Va en seguridad Déjame cerrarlo Lo pegamos Lo pegamos Y vamos a crear Y vamos a crear El otro Firma Bouncy Agregamos el YAR De una vez Y otra vez ¿Qué necesitamos? Import Java Punto Security Y Import Import Ah no Ahorita que lo importe Cuando esté Metiendo el código Ya Lo primero que necesitamos es Agregar el provider De bauxicastor Ya que Security No tiene soporte Entonces Le decimos Security Punto Ad provider Y le decimos New Org Punto Bouncy Castle Punto Jce Punto Provider Punto Bouncy Castle Y ya no veo Ahí está No Agrégate Solito Qué mal Yo quería Que saliera La opción Para que se Agregará Solito Ahora sí Ya no sé Qué Qué Me falló Hasta el final De bauxicastor Provider Le falta Ah el método Sí Ya Ahora Otra vez La generación De Las llaves Entonces otra vez Necesitamos a Key Par Generator Generador Es igual A nuestro Key Par Generator Punto Nuestra Instancia Y pasamos Los dos Parámetros El RCA Y el Certificado De bauxicastor Agregamos La excepción Ya que tenemos Este elemento Ahora Lo único Que tenemos Que hacer Es la Inicialización Para la Inicialización Simplemente Le decimos Nuestro Generador Punto Inicializate Y vamos A decirle Que va a tener Dos elementos Si se dan cuenta Puedo tener El tamaño Y el Secure Random Ya que tenemos A security Digo Ya que tenemos A bauxicastor Podemos generar Un random De ese Elemento Así que podemos Decirle que sea De 1024 Coma Y aquí Que me genere Un new Security Bueno Secure Random Para que todavía La extensión Sea más grande Ya después De ahí Ya viene Todo lo demás Que habíamos Hecho Que es lo que Ya habíamos Hecho Después de eso Necesitamos A nuestro Kpar Que va a ser Las llaves Va a ser Igual A nuestro Kpar No A nuestro Generador Punto Generador De las llaves Y mandamos A signature Que va a ser Nuestra firma Es igual A signature Punto Get instance Y pasamos El algoritmo RCA Y vamos a decirle Que sea con SHA 1 With RCA Con Bones Y Castor Y Inicializamos Nuestra firma Punto Se inicializa Con quien La llave privada Se obtiene a partir De quien De llaves Punto Get private Y el random Se obtiene a partir De quien De new Secure Random Entonces ya tenemos Otra vez Nuestro dato Había una vez Un petito Que decía Meow Meow Punto Get bites Comillas UTF 8 Ya tenemos Lo que queremos Firmar Entonces simplemente Actualizamos La firma Update Ya que hicimos La actualización Del update Simplemente ahora Que hacemos Podemos imprimirla Estamos de acuerdo Y como se imprimía Me encanta Como participan Ajá Sí Ah Ya se movió ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Yo pongo Ajá ¿La firma? Por eso Aquí ya lo estoy Firmando Esta ya es la firma ¿Sí o no? Sí ¿Y cómo le hago Para imprimirla? ¿Qué tengo que ocupar? Para que sea visible ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Entonces qué pongo aquí? Primero aquí No importa Pase De cuatro ¿Y cómo era? Lo bueno es que lo acabamos de hacer ¿Y qué? ¿Qué pongo aquí abajo? ¿Está? Bajo El cuatro Encode ¿Y qué mando aquí abajo? para verificar la firma ¿qué hacemos? pues otra vez lo mismo pero con la pública exacto, lo mismo pero con la pública entonces nos tomó la firma punto inicializa la verificación ¿estamos de acuerdo? y la verificación va a ser a partir de las llaves punto get public ya que hicimos esa verificación firma punto update a mi dato ya que actualice al dato simplemente le digo so que me diga si es verdadera o no para eso le digo firma punto verifícame afirma bytes ¿estamos de acuerdo? sí esta es una firma con Bouncy Castro si se da cuenta ¿qué cambia? para nuestros ojos creo que es imperceptible ¿sí o no? sí pero vamos a hacerla grande es un poco más grande que la anterior ¿sí o no? sí eso es lo que cambia pero recordemos que con Bouncy Castro va a tener un certificado más grande significa que los números que está generando son más grandes entonces eso le da más seguridad a este tipo de firma ¿sí les queda claro? sí ven si se dan cuenta no estuvo tan difícil ¿o sí? no no es tanto dudas si se usa lo de Bouncy Castro no se podía pasar de un límite el mensaje ¿no? exacto porque recordemos que no puede ¿qué? codificar más allá de ¿qué? de 64 eso es lo que te cuesta ¿no? y el otro pues puede ser del tamaño que tú quieras por eso ya les enseñé los dos ¿estamos de acuerdo? nada más aquí lo voy a cambiar porque si no siempre me va a tardar mucho cada vez que lo ejecute y ya si se dan cuenta no está tan 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 difícil ¿cómo que no? ¿cómo que no? ¿y ahora por qué? si me dejó subir el anterior ¿lo puse en la carpeta correcta? pues es la misma carpeta no o sea no en Git firmamos y revise que está en la carpeta correcta no tengo idea falta que exactamente esté la otra como nada más lo cree sí ¿qué se llama? aquí está acá sí aquí está mira eso va para los bloopers ya está entonces nos vemos la siguiente clase ¿vale? y chau chau